Bueno, hoy les voy a explicar así rápidamente cómo se conecta un electric toilet. En algunos países o en muchos países se conoce de diferente nombre. Toilet, lavable, servicio sanitario, bueno, cagadero como le quieras llamar. Estos electric toilets se instalan en aquellas pequeñas construcciones donde hay problema para que el agua corra por gravedad. Bueno, entonces uno acude a instalar estos toilet eléctricos que llevan una bomba para que impulse el agua hacia la parte de arriba donde pasa el tubo principal de las aguas negras. Ahí va el cable eléctrico, esa es la caja donde va la bomba. La parte, esos tapones que ven ustedes ahí, uno de ellos es entrada de agua. Puede ser del fregadero, del baño, del lavamanos. Bueno, tiene también la etiqueta donde te advierte que no tienes que tirarle basura, hisopos, pedazos de metal, plásticos, cable, incluyendo papel. Y el otro tapón que ven ustedes allá es salida ya del agua impulsada por la bomba hacia el tubo principal de las aguas negras. Estos toilet tienen dos entradas, derecho e izquierdo. Bueno, este está conectado por el lado izquierdo. Esa parte, ese tubo que ven ustedes ahí en forma de M es de entrada de agua, de lavamanos, de lo que es el baño y el fregadero. Ese otro que ven ustedes ahí que está en forma de como un codo que lleva, bueno, que se ve como forma de acordeón, es la salida ya de las aguas negras hacia el tubo principal. Bueno, donde la salida de las heces fecales. Y ese otro tubo que ven más arriba es el respiradero, pero no salida de aire, sino que es entrada de aire hacia la máquina. Y ahí, pues, como estamos mostrando ahí para que vean ustedes la conexión, cómo va hacia la caja donde va la bomba. Ustedes se podrán o podrán decir por qué ese tubo tan delgado, dónde sale los, bueno, las heces fecales. Ese tubo es así de delgado porque estos toilet llevan dentro, en la caja llevan un motor y una especie de aspas como la licuadora. Bueno, para ser más específico, llevan una licuadora adentro, donde licúan las heces fecales y las tiran ya como forma de agua. Todo ya como que fuera agua, pues, no va así sólido como los toilets normales, los estándar. Bueno, ahí tenemos la etiqueta donde explica que no hay que tirarle nada de basura, incluyendo papel higiénico. Bueno, les decía de que ese tubo que le colocamos ahí a la salida, ya que va, pues, el agua para el tubo principal de las aguas negras, lo colocamos de una pulgada. Pero el máximo puede ser de dos pulgadas. ¿Por qué razón? Porque si colocas un tubo que es bastante, el diámetro es bastante, bueno, es bastante grueso, se acumularía más agua. Entonces la bomba trabajaría más. Si le colocas el tubo que dice en las instrucciones, la bomba va a trabajar más tranquilamente. Cuando el tubo, si le colocas, imagínate que le coloques un tubo de tres pulgadas, cuatro pulgadas. La presión de la bomba tendría que trabajar más la bomba. Tendría que hacer más fuerza la bomba. Entonces por eso se coloca un tubo de una pulgada y un máximo de dos pulgadas. Bueno, ahí le colocamos un tubo de una pulgada. Esa es la salida ya de las aguas negras, de las heces. Pero ¿qué pasa? Ya las heces van licuadas porque la máquina lleva un motor y una licuadora adentro donde licúan las heces fecales. Por esa razón tienes que evitar no tirarle absolutamente nada de basura, de pedazos de plástico, isopos, papel, para que la máquina no va a tener problema. También lleva un tapón ahí de que cuando impulse el agua, al apagar el motor, se laquea o se tapa. Lleva un tapón ahí para que el agua no se regrese. Imagínate colocando un tubo de cuatro pulgadas. Bueno, no funcionaría. Habría un gran problema. Estos toilets se instalan, por ejemplo, si tú tienes un trailer y no quieres romper el pavimento, pues la otra sección que les enseñé yo ahí, pues por ahí sacas el agua para tirarla por el techo de la casa y pues la sigues tirando para allá hasta llegar al tubo de las aguas negras principal. Estos electric toilets muchas personas los usan porque el terreno donde han construido una pequeña casa tiene problemas para que el agua corra por gravedad. Entonces se instalan estos para que el agua o el toilet, la bomba del toilet impulse a presión el agua hacia el tubo de las aguas negras. No sé si quedamos claros en eso. Espero que este corto video haya sido de su agrado. Que Dios les bendiga. Gracias.